Yo, 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 me voy pero me quedo en todo el sí Desde Parabá y la salida para uno de los grandes En el fiesta del Fondol y sobre todo en la provincia de Veraguas Mañana por dos océanos al centro del mundo Salustiano, amo Mojica a la piraya de Solá Gracias ¡Guitarra, abre! ¡Moveando, chamín! ¡Ale a pie de niño! 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 ¡Se acaba el arroz, la cebolla, sal y la producción de mujeres ahí! ¡Ale a pie de niño! 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 ¡Ahí lo estaremos viendo para el mes de noviembre! Yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella Yo soy un hombre cabal, yo soy un hombre cabal Como cualquiera de ustedes, pero lo que me sucede es fuera de lo normal Si la cosa le va mal, Tano, si la cosa le va mal A mí más mal todavía, mire que tengo tres días Que no como, que no duermo, me ayudo mal, estoy enfermo ¡Qué mala suerte la mía! ¡Muyendo, mayos, hijero! ¡Muyendo, mayos, hijero! ¡Muyendo, mayos, hijero! ¡Muyendo, mayos, hijero! La finca de los manditos La finca de los manditos Yo la tuve que vender Para poder mantener A mis doce muchachitos Las vacas, los terneritos Lo último que tenía A causa de la sequía Uno a uno se murieron Ni un real de ganancia dieron ¡Qué mala suerte la mía! El peren de manta salado ¡Agua! Vente conmigo, morena Y antes que venga la tierra ¡Agua! ¡Au! 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 ¡Ja! 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 ¡Ahija! ¡Cuídese! ¡Se lo puede comer ni tomar! ¡Nada de nada! ¡Au! ¡Ja! 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 ¡Muchas gracias, Redentor! 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 ¡A embargo! ¡Me ven del horón! ¡Resbalé por la escalera! ¡Y fueron mis pozaderas a las brasas del fogón! ¡En tremendo revolcón! ¡Se delramó la comía! ¡Mi mujer Rosa María! ¡Me gritó muy enojada! ¡Y me zampó una trompada! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Epa! ¡Ahí estás agarrado, mané! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, po! ¡Muy bien, po! Yo pensé que era mentira Y no puedo yo vivir sin ella Yo pensé que me quería Pero eso mentira es ella ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gasté mis últimos reales! ¡Gasté mis últimos reales! En chance y en lotería Para ver si sí podría Realizar mis ideales Y para colmo de males La mujer que yo tenía Por culpa de Rosalía Hace poco me dejó Solito he quedado yo ¡Qué mala suerte la mía! ¡Oh! ¡Pobre hombre! ¡Parajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Verdad! ¡Hop! ¡Ajá! Tomando el juego Cero a cero Si nosotros tenemos que jugar Con Panamá Metro Vamos a comprar Todas las rulas Que hayan por acá abajo Y nos las llevamos ¡Hop! ¡Hop! ¡Oh! ¡Oh! ¡Agua! ¡Agua! ¡Gitarrita linda! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay na na na! ¡Agua! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Agua! ¡Oh, oh, oh! La hija de Margarita Le gusta oírme cantar El hombre deja mutar Y es verdad que está bonita Rosalía, la jovencita Que vive allá en Chiriquí Y es placer para mí No es que yo soy ni un soquete Hay dos viudas de billetes Y se están muriendo Por mí ¡Ey! ¡Miren si mi suerte es negra! ¡Miren si mi suerte es negra! Que un amigo por joder Se ha llevado a mi mujer Y a mí me dejó a la suegra Y lo que menos me alegra Y lo que menos me alegra Es perder lo que tenía Virgen Sagrada María No sé lo que a mí me pasa No tengo mujer ni casa ¡Qué mala suerte es la mía!